¡Gracias! Palma con la mano que palma con los pies Palma del derecho que palma del revés Palma con la mano que palma con los pies Palma del derecho que palma del revés Palma por delante que palma por detrás Palma todo el mundo que palma sal con paz Tócame la palma si así me gusta a mí la palma Pero que tócame tú a mí la palma que nos separen estas palmas Que mira si me gusta a mí la palma si que me toques tú la palma Que no voy a parar de dar la palma donde me tenga que parar ¡Tócamela! 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 Palma a la derecha, él le quiere amar Palma a todo el mundo que palma sal con paz Palma a la derecha que él le quiere amar Palma a todo el mundo que palma sal con paz Sota son la palma cuando hay que cantar De ir a una alegría hasta una soledad ¡Ale! Tócame las palmas si así me gusta a mí la palma ¡Ven! ¡Tócame tú a mí las palmas! ¡Que nos separen esa palma! ¡Que mira si me gusta a mí la palma! ¡Que me toques tú la palma! Pero voy a parar de dar la palma que me tenga que parar ¡Tócamela! 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 Tócamela Tócamela palma No me gustan esas palmas Que no separen estas palmas Pero que tócame la palma que no te vea tu pala ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 qué chorrada, es que, joder, te le juro, ay, qué risa, joder, ay, qué risa se pasó, ¿sabes cómo se dice? ¿sabes cómo, joder, cómo se dice calzoncillo en noruego? Escondinabo. Ay, qué me da el itaque, joder. Muchas, muchas risas. Teatro Sojo, plaza de España 6, venta de entradas en la web del teatro, teatro.sojoclubmadrid.com ¿Te lo vas a perder? Ey, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos de Facebook y de YouTube? Bienvenidos al Bermúdez, Juan Muñoz, cómico, otra semana más. Esta semana tenemos un invitado muy especial, un invitado que seguro que lo conocéis, porque es un tío muy popular en las redes, es un tío que es un actor que está pisando muy fuerte y además es un buen amigo. Bueno, se trata de Ken Appledon. Un brindis por todos, que es la hora del vermouth. Vamos a hacer un traguito. Hoy toca vino tinto en lugar del vermouth, porque el tinto es básico. Si se hizo hasta una película de eso. Vamos. Uy, qué rico. Bueno, he visto que se ha incorporado, tenemos a mucha gente que está con nosotros. Pues mira, por ejemplo, hoy tengo conmigo a mi amigo Blas Rando desde Teruel, desde Fuentes Claras, mi cantador de Jotas favorito. Tenemos a Esther Ramírez desde Hospitalet. Tenemos a Manu Rodríguez, que me dice, ahí va Tigre. Tenemos a Cris Delgado, mi amiga de Mallorca, que nos está saludando. Tenemos a José Manuel, Cárdenas Ruiz, a Merce. Tenemos también a Javier Jiménez, Francisco Ollano, Luciano Mendoza. Hombre, Lucy, buenos días, ¿qué tal? Lucy, ¿cómo estás, amigo? Cari, de Valencia, saludos para mi amigo, Lucy Mendoza. Pues nada, ya sabéis que todos los sábados estamos aquí a la una. Lo que sí os pido, por favor, que si os gusta, ir y compartirlo, para que tengamos muchos más Facebook videntes y Joutuber videntes. Sabéis que también tengo mi página de YouTube, Juan Muñoz Cómico, por donde podéis ver todos los skates que vamos subiendo y tal. Ahí estamos haciendo un revival de cosas de Cruz y Raya. También tenemos skates nuevos que vamos rodando. Saludo y saludo a mi compañero, a Superamsia Viva. Ale, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué es el técnico? Sí, ¿se te oye, no? ¿Se te oye que te oigan los amigos? Ah, los amigos no te oyen. Bueno, yo lo oigo yo solo. Él dice buenos días, porque él es el que lleva toda la técnica del programa. Y hablando de técnica, pues nada, esta semana ya sabéis que yo subo todos los días pues varios vídeos de la historia de Cruz y Raya, ¿no? Y siempre selecciono el más visto de la semana. Y el más visto de la semana... Espera, es que le voy a sugerir una cosa a Alex. Alex, te sugiere una cosa. Mira, tío, cuando hables conmigo, si quieres, te pones una voz de esta de monstruo, te cambias de tal, digamos, con un programa de sobrecualización, y te pones una voz para hablar conmigo del súper, y te dices, sí, sí, si no quieres que se te oiga tu voz. Pero quiero que se te oiga... Eso, pero que se oiga, que se oiga. A ver, a ver, que lo oigamos todo. Que lo oigamos todo. Vamos a probar. Hola, súper, ¿cómo estás? Hay que buscarlo, pues búscalo. Pues mira, vamos a ver primero, si quieres. Creo que el vídeo más visto de los que he subido esta semana al canal de Juan Muñoz Cómico y en Instagram ha sido el sketch que hicimos de la parodia de la serie Cuéntame, que participó además el gran Pepe Sancho, un gran actor, desaparecido ya, pero gran actor y además buen amigo. Vamos a ver el sketch más visto que tuvimos. ¿Cuántas reproducciones tenemos en ese sketch? 200.000 reproducciones esta semana, solo con este sketch, es el más visto de la semana. Vamos a verlo. No sé quién puede estar llamando a las 3 de la mañana. Pues como sea el Mike Darling de la niña, se va a enterar. Don Pablo. Antonio. Antoñito. Don Pablo, ¿qué hace usted aquí a estas horas, don Pablo? Antonio. Antonio, Antonio. Don Pablo. Si te he de ser sincero, Antonio, estamos arruinados, Antonio. Me caches en la mar, yo siempre lo había dicho, siempre lo había dicho. O sea que estamos arruinados usted y yo, don Pablo. De tú, Antonio, de tú, trátame de tú, Antonio. De tú. Eso quiere decir que estamos tú y yo arruinados, don Pablo. Lastra. 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 Ese cabronazo de lastra. Lastra. Ese lastra. Se ha llevado todo, Antonio. Lasco de lastra. Se ha llevado todo. Lastra. Esco de lastra. Digo, voy a pasar por casa de Antonio para que me dé la escritura de su piso y nadie se la quite a Antonio. La escritura... Venga, 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 Antonio, dame la escritura, Antonio. Pero, pero, ¿qué quieres que te dé la escritura de... ¡De usted, Antonio! Sí, pero, pero, pero... ¡De usted! Pero, 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 pero... De usted, pero, pero, pero... Antonio, si es por los grises, Antonio. La escritura de mi casa. Antonio. Tenga usted la escritura de mi casa. De tú, Antonio, de tú. Tenga, en tú, la escritura de mi casa. ¿Y las llaves del 600, Antonio? ¿También te las tengo que dar? Por los grises, Antonio. Pues, tenga usted las llaves de los 600. De tú, Antonio, de tú. De confianza. Toma las llaves del 600, don Pablo. ¿Y la libreta de ahorro, Antonio? Aquí tiene usted los ahorros de toda mi familia, don Pablo. De tú, Antonio, de tú. Me voy. Se va. Alcántara, Alcantarilla. Me voy al pueblo. ¿Al pueblo? ¿A qué pueblo? Al río de Janeiro, Antonio. Usted sí que sabe, don Pablo. Usted sí que es listo. Usted, usted es bueno, don Pablo. Alcántara. España y yo. Somos así, Antonio. ¿Qué le vamos a hacer? Na. Na siquiera. Bueno, don Pablo. Buenas noches. Tenga usted cuidado, don Pablo. Don Pablo. Antonio. Antonio. Si te he de ser sincero, estamos arruinados. Lastra. Don Pablo, don Pablo. No, de tú, de tú. Tú has venido antes. ¿Cómo que...? Estás cambiado, don Pablo. Que yo he venido antes. ¿Has venido antes? Que te has dejado engañar. Es Lastra que se hace pasar por mí y va engañando a todo el mundo. Parece mentira todo un director gerente y se deja engañar por cualquier Lastra. Menos mal que yo, como siempre, estoy aquí para arreglarlo. Antonito. Antonito. Sí, voy a intentar recuperar el dinero. Tranquilo. Sí, por favor. ¿Tienes algo suelto para el taxi? Ya no. Ya no, ya no se la voy a... ¿Y esa cartera? Esto es de doña Herminia, de mi suegra. ¿Pero qué va a decir Merche? Si es doña Herminia, entonces no. ¿Y la hucha? La hucha, la hucha no. La hucha no, don Pablo, por favor. ¿De quién es esa hucha? La hucha es la de Carlito, la del niño. Si es la del niño, ¿quién intenta? No, nadie. Antonio. Antonito. Lastra y yo somos así. ¿Qué se le va a hacer? Na. Na siquiera. Usted sí que es bueno. De tú, Antonito, de tú. De tú o de usted, los palos que dan los dos. Bueno, el final del es que he de deciros que mi amigo y compañero, José Mota, pues me daban las tortas suaves, pero Pepe Sancho tenía una mano, de esas manos de hombre, de los de antes, mano dura, y la verdad es que me calzó un par de hostias bien dadas. O sea, quiero decir que, oye, vamos a aclarar una cosa porque hemos visto ahí, me decía Alex que estabais diciendo, porque a mí no me da tiempo a leer todos los mensajes porque pasa así como un rodillo rápido, que, bueno, el número de reproducciones, nos referíamos al número de reproducciones de este sketch y hablamos siempre de la página de Facebook. Este sketch todavía no se ha subido a YouTube para los que me estáis viendo en YouTube. Siempre decimos el número de reproducciones de Facebook. También podemos decir el de YouTube, pero siempre subimos los sketchs, pues, una semana de diferencia o 15 días, desde primero en Facebook y luego van a YouTube, a la página de Juan Muñoz Cómico. Bueno, también esta semana, pues, he tenido varios comentarios y muchos de vosotros me decís, hombre, Juan, claro, es que siempre estás repitiendo sketchs antiguos, es que no haces nada nuevo, ni... Pues sí, de vez en cuando grabo cositas nuevas, de hecho, cuando estuve muy activo grabando, porque cuando no podíamos salir de casa, pues, grabé una tanda de sketches nuevos, ahora empiezo la semana que viene a rodar otra serie de sketches nuevos, para que disfrutéis con mis personajes y cosas nuevas, y yo recuerdo de estos sketches nuevos que rodé, pues, voy a destacar este que hice, que yo lo titulo Está Ocupado. ¡Qué está Ocupado, hombre! ¡Qué está Ocupado, leche! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que está Ocupado, hombre, viejo! ¡Hostia! Hola. Pasa si quieres. Bueno, pues, Pues nada, este es de los nuevos. Es que vamos a ir con los saludos con los amigos que nos ven. Mi amiga Cris Delgado, que se ríe, se ríe. Bueno, con Cris hicimos un sketch que lo pusimos la semana pasada, Cris. Y a la gente también le gustó mucho ese sketch que hicimos cantando por Pimpinela. Voy a saludar a Fran Gold, Marme Borja López y Miriam Martínez. Tengo también a Luis Fernández Rosales, Loli Cocera, Ander Runder, Manuel López González, Manu Naro Roma. Tenemos un montón de personas que nos están viendo. Y también que tengo destacado, por ejemplo, siempre los vídeos que veo en Twitter y demás, pues destaco el vídeo que a mí más me gusta. Y esta semana he visto un homenaje al personaje que ya sabéis que le he puesto la voz, que es el personaje de Rek, el ogro verde. Y he visto un vídeo de una señorita que lo ha hecho fantásticamente bien. Ha hecho un vídeo que merece la pena verlo. Ponlo, Alex. Pero hete aquí, que había sufrido un espantoso hechizo que únicamente se desvanecería con el primer beso de amor. Vivía encerrada en un castillo custodiado por un terrible dragón que escupía fuego. Fueron muchos los caballeros que intentaron liberarla de su prisión, pero ninguno lo consiguió. Y en la fortaleza del dragón, en lo más alto de la más alta torre, ella guardaba a su enamorado. Y su primer beso de amor. Y voy yo y me lo trago. Bravo. Fabuloso. Fuerte aplauso. Y la verdad es que me ha encantado ese vídeo de Brenda. Brenda, así se llama, nuestra amiga. Y ahora sí ha llegado, queridos amigos, el momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Su nombre es Kenneth Appleton. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? Sí, ahora te voy a dar paso, Ken. Pero primero, para que la gente sepa lo divertido que eres, pues yo siempre doy paso al invitado. Vemos un vídeo, para que sepáis, pero aquí vais a ver a Ken multiplicado por 3x3. O sea que 9 Kens se presentan a Ken. Con 3x3, 9. Más Ken, 10. Venga, vamos a ver ese vídeo, el de la taza, que me encanta. Venga, vamos a ver el vídeo, el de la taza, que me encanta. No, eres todo una tipa. Ah, pues, ¿verdad? Vamos, te encanta. Hijo de la puta, ¿quién ha sido eso? ¿Quién ha sido tú, el de la calicita roja? Oye, oye, que viste conmigo, ¿eh? Oye, de la camiseta roja todo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Quién ha sido mío? ¿De qué? ¿Hijo de la piración? ¡Tú, de la paraíso! 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 Oye, ¿y el mago no está al mago? ¡Y desde la garfuta! ¡Tú, de la paraíso! Bueno, 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 bueno. Enhorabuena. Enhorabuena a Ken y buenos días. ¿Cómo estamos, Ken? muy bien, muy bien hace tiempo de este vídeo de hecho me ha ayudado mi sobrino Coque que es un crack en el mundo audiovisual y la idea ha sido de él, así que muchas gracias Coque por echarme un cable con este vídeo. Sí, la verdad es que yo te veo muy activo, además haces muchos vídeos, muchas cosas muy divertidas eres una persona que estás muy activo en TikTok haces vídeos muy divertidos la verdad es que como te sigo en Instagram, como TikTok y demás siempre pongo mi like para tus vídeos y veo muchas cosas, muchas cosas que además hemos elegido porque el técnico que tenemos trabajando con nosotros, que es mi amigo Alex que está al otro lado, que es el que te ha llamado él es un gran buceador como digo yo, él se pone a bucear por internet he dives en internet para buscar las mejores cosas y tenemos muchas cosas y anécdotas tuyas de de todo lo que va subiendo a internet pero bueno, cuéntame cómo estás, qué estás haciendo ahora bien, pues estoy con los Morancos ahora mismo estamos aquí en en Madrid, en el nuevo teatro Alcalá es que muchas veces yo me lío con teatro nuevo o nuevo teatro porque algunos... Sí, el nuevo Alcalá Nuevo Alcalá Sí, el Apolo era estaba en el artista de Molina Sí, el Alcalá está en la calle Alcalá Sí, yo me lío con el orden algunas veces es gran hermano y otra vez es hermano grande entonces yo me lío a ver con el español con el nuevo nuevo Alcalá Así que bien estamos bien estoy con los Morancos estamos jueves, viernes y sábado domingo y yo colaboro con ellos en la capacidad que necesitan así que vamos mucho a la actualidad ahora hago como del que entra en el Capitolio con los cuernos y me lo lío un poquito y vamos actualizando cada cada par de semanas vamos actualizando las cosas O sea que ahora haces Joe Biden porque yo te vi haciendo de Donald Trump que luego veremos el vídeo Eso bueno eso lo hace mi cuñado que lo borda Sí, Donald Trump sí Ah, claro César seguro que lo borda Sí, sí Se parecen más a Donald Trump que yo Sí, tengo que ir a verlos tengo que ir a verlos me encantaría poder ir a verlos Lo quieras Estás invitado cuando te da la gana así que tú me invitas y tú vienes Lo sé Lo sé Gracias, gracias Ken Les das un fuerte abrazo y saludo a mis amigos los morancos Además yo tuve la suerte de trabajar con ellos en un especial que tú también participaste en aquel especial que éramos los tres reyes magos y que curiosamente ellos son los morancos y el único que hacía de moro era yo Sí, tenía bueno Ostras, mira se nos olvidó Alex de haber buscado alguna imagen de ese especial y Ken también participaba ahí Bueno yo te he visto haciendo cosas de verdad hay un vídeo que a mí me divierte mucho y es que creo que esto es en el metro de Nueva York vemos el vídeo y luego me cuentas Vale, vale Cuéntame ¿Esto dónde es? Cuéntame Estoy en el metro de Nueva York y nosotros mejor yo hemos casado dos veces hemos casado una vez en España en 2007 Sí y después cuando se aprobó la ley del matrimonio gay en Estados Unidos hemos decidido celebrarlo para los familiares míos también en Nueva York entonces hemos traído a todo el clan Cadaval a toda la ciudad y también vinieron y son ellos que están sentados ahí está mi sobrino Ale está mi sobrino Jaime y dentro del metro hemos formado un poquito un grupito de flamenco y yo y yo he incorporado también a mí me gusta un Saturday Night Live un programa de sketch Sí, sí a mí lo conozco soy un gran fan de Saturday Night Live Will Ferrell hacía como de animadora que hace 20 años y hacía como siempre que hacía animadora hacía como el pescaíto Ah, sí, sí, sí Entonces digo haciendo la bulería digo mira me hago el el pescaíto así que es una incorporación mío americana dentro de una bulería así que yo he aprendido viendo bulería un poquito por Jorge y Teisa y lo hago a mi forma tampoco lo hago bien Está muy bien hecho ya lo creo porque además se te nota que lo llevas en la sangre yo creo que eso de ya llevar tanto tiempo viviendo en Triana pues lo llevas realmente en la sangre fíjate hasta qué punto que te he visto dando clases de inglés a tu cuñada Maite y te he visto dando clases de inglés que está muy bien es muy divertido aparte que Maite es muy divertida también Ella tiene que asaltarse más porque ella es súper simpática súper divertida bueno si la he visto la conozco más hace muchos años porque yo con los morancos nos conocimos Polínio bueno la conocen a padre de Jorge y César en los años 80 en Madrid entonces son muchos años que la conocemos y conozco a Maite cuando ellos rodaban su programa y nosotros estábamos en un estudio de televisión televisión española y ella es en el otro estudio entonces todos los días pues coincidíamos allí a la hora de comer y recuerdo a Maite muchos años así que le das un beso muy fuerte cuando la veas de mi parte porque es muy simpática ella es muy divertida y quiero ver ese curso de inglés que tú le das porque es muy divertido ¿vale? a mí me encanta tengo que seguirla aquí hay tantas cosas que no me da tiempo bueno pues mira la gente ya sigue nuestra edad y digo ¿de qué forma hay potencia? pues con cuatro palabras a la semana y entonces se me ocurrió meter a mi cuñado en este lío y le he dicho que vamos a dar un curso de inglés por internet y me ha dicho venga pues venga y yo te sumo atrevida lo he hecho de esta manera y entonces le he dicho vamos a empezar con cuatro palabritas fáciles por ejemplo tenedor for 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 es como el coche de mi marido el for el for el for y además se escribe for con car final cuchara spoon spoon pum y ya le das al pájaro y ya saben que cuando le tenemos a hacer pum estamos diciendo cuchara en inglés es facilísimo cuchillo knife knife como los botines de mi niño que me gustan los knife además este muchacho lo está lento en estos corritos con los que bueno knife no knife bueno knife y knife es primo hermano que nosotros nos vamos a acordar con esto con los botines de niño y esto plate plate ah uh plate no se le da al botoncito cuando ponemos los como se dice eso los gorman eso lo que ha dicho mi cuñado que cuando tú lo pones voy a dejar play el play es plato vamos a repasar las cuatro palabras de la semana for play 9 9 y pum ya tenemos la clase hecha repasar toda la semana la semana que viene más bye que simpática que simpática hicisteis más de estos ken hemos hecho tres o cuatro creo después después me vendría un trabajo suele pasar cuando entro entre trabajos me salen más bueno esto es la imaginación a mí me sucede a veces que se me ocurren cosas en el sitio donde no puedo escribir ni nada pero sabes que yo sabes que hago como te llamamos el móvil pues inmediatamente me mando un mail a mi correo a mi propio correo diciendo esta idea tienes que desarrollar esta idea Juan y tal entonces bueno esta mañana pues se me ha ocurrido una cosa y la anotas y pum te la mandas y cuando llegas a casa pues ya la tienes anotada y la desarrollas porque muchas veces te inspiras en sitios que dices ostras o se te ocurre cualquier chorrada por ahí en cualquier sitio que dices quiero hacer un vídeo de esto bueno tú eres muy de eso de encontrar el sitio y decir voy a hacer el vídeo y con Jorge has hecho mucho es muy divertido bueno aquí de momento vamos a hacer este vídeo y nos vamos a pasar pipa por cierto que la gente me pregunta dice oye ¿dónde podemos seguir a Ken? pues tus páginas es en Instagram que en Apple 2 ¿no? sí lo que más utilizo es Instagram la verdad Instagram y TikTok también ¿no? sí lo tengo todo como entrelazado pero sobre todo lo que más como muy la verdad son tanta gente que te escribe yo tengo todo concentrado más en Instagram cuando la gente me escribe estoy más atento a Instagram a TikTok desafortunadamente no doy abasto para contestar a todo el mundo ya sabéis amigos podéis seguirle y ahí tenéis un montón de vídeos y cosas divertidas a nuestro amigo Ken pero también hay otra cosa que yo te aplaudo y que celebro porque ostras te he visto haciendo de actor más serio o sea como actor y la verdad es que te vuelvo a decir te aplaudo por ver esas grandes interpretaciones que has hecho ¿no? primera vez que te vi yo haciendo un papel serio es en esta serie que dirigió y produjo Paco León para Movistar que se llama Art de Madrid que tú haces del secretario de Abba Gardner y bueno para mí es una interpretación de 10 soberbia muy bien y quiero que la vean nuestros Facebook videntes y Youtube videntes vamos a verlo ¿qué es todo esto? ¿qué tenemos fiesta? ahí fuera I'm quite sick yes I know I know you are very boring ok goodbye señora sorry han llamado de la mallorquina que ya está el pedido pero es que Manolo está en el mercado ¿quién va a buscarlo? Bill you can go ok Eva I'm not here to look for cakes well may I ask what you are here for well we have a meeting with Bronston and Heston well tell them to come it's a work dinner well then tell them I'm sick what the fuck's going on with you Gallagher what the fuck is going on with me Eva I can't do this anymore I spend the whole day lying for you looking for excuses to cover for you and you don't respect me you don't respect my job and what I do how many actresses would have loved to have signed the contract that you signed yesterday for $400,000 nobody makes that that kind of money Eva nobody and you never even thanked me you treat me like a doll that you can just play with at your whim and I'm not a doll Eva I'm not a doll I'm a man a man I'm not like you I'm here in Madrid and my mom she's sick she's not doing well and I'm far from her and my family what am I doing here I didn't know about your mother Bill let me call it this morning well we will find a way to sort this out so that you can see your mother and now I'm begging you to get those cakes you're running out of time okay this is the second ah yes ah yes entourage the séquito have been muchas cosas o sea la trajeron de Estados Unidos directamente para hacer de Abba Garner ¿no? sí 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 Paco lo tenía parece un poco porque oye Abba Garner era un bellezón como bien sabes y una gran actriz pero esta escena es brutal porque además de todas las que yo te he visto he seleccionado esta Ken porque digamos esa la más dramática tuya porque ella como yo he visto la serie y lo recomiendo a la gente que vea la serie de Madrid está en Movistar ella realmente todo el tiempo te trata como tú dices como una marioneta ¿no? entonces hay que llegar un momento que dice oye mi madre está enferma ahí en Estados Unidos y yo estoy aquí y no me dejas ir ¿no? y ahí tienes un punto dramático que la verdad es que llegas a dar como dicen en Andalucía a dar pellizco guay 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 y enhorabuena enhorabuena por ese trabajo en Arde Madrid seguimos buscando cosas porque luego me sorprendo quiero ver una serie que ha hecho mi amigo María Nicole Corto un gran cómico de los años 80 y te veo también ahí en la serie haciendo un papel de un poco más un papel que yo creo que te pega más porque tú eres un tío más divertido que serio pero ahí también estás muy bien yo siempre dentro yo vengo de cuatro hermanos y dentro de los cuatro hermanos yo creo que soy el más serio de los cuatro así que siempre siempre me he visto muy serio pero en España me ven gracioso o será la cara que tengo tan delgado no a ver pero también también es el entorno tuyo quiero decir tu entorno y siempre que se te ven fotos y demás se te ve feliz se te ve sonriente y eso pues como yo digo es un contagio de entusiasmo que se transmite bueno feliz yo lo sé se te nota se te nota la mirada mira esta serie que hizo que se puede ver en la plataforma HBO creo sí es una serie que hiciste con el amigo María Nicole Corto y haces de un profesor de un profesor de un de un instituto ya va a ser ese profesor que notas que la nieta de María Nicole Corto pues que tiene problemas y tal con la familia y tal y tú te preocupas mucho por ella y tal y he rescatado una escena donde estáis María Nicole Corto y tú hablando en tu despacho del instituto vamos a verlo hola soy el abuelo de Claudia hola pase pase que calladito lo tenía Claudia en el claustro siempre contaba ese chiste de ni trato de potasio ni trato de sodio así no trato de nada ¿qué ha pasado con Claudia? eh mira le cuento en mi clase los niños participan cantan bailan se animan se ríen y ella siempre está resoplando ¿contigo quiere jugar María Nico? Miguel ah perdón la verdad es que hace tiempo que no jugamos a nada tiene 14 años ya pero ahí es donde yo veo algo a a mejorar mira te explico aquí tenemos la familia el núcleo ¿no? aquí está mami aquí está papi y normalmente están preocupados por esa niña en medio que es Claudia pues como papi no está ¿a quién tiene? a su yayo y ahí es donde veo que el yayo puede jugar con la niña con Claudia ¿sabes lo que yo veo? que estás llamando niña a Claudia y es una adolescente de 14 años muy inteligente ella viene al colegio a aprender no viene aquí a bailar ni a cantar ni a pasarlo bien mira los niños en mi clase están encantados no te jode claro que están encantados ¿cómo no van a estar encantados? vienen a clase en vez de estudiar vienen a cantar a bailar a pasárselo bien joder caro así cualquiera y luego seguro que los apruebas porque tú en tu vida has suspendido a un alumno ¿eh? a que nunca has suspendido a nadie mira yo tengo muy buenos alumnos sí yo tengo muy buenas zetas ¿y qué con eso? hombre yo no tengo que aguantar eso haz el favor de salir del despacho pues si me vale que me vaya porque si me quedo igual acabamos mal hombre marianico el corto dándole clase de pedagogia oi perdóname Enrique bumburi ¿quieres dejar de insultar? pero que hay que insultar si te estoy diciendo la verdad ¿qué está pasando? ¡Anda a la playa ya! ¡Déjese par! ¡Hala te le pille un pez de espada que siempre la tiene fría! ¡Venga hombre ya! Marisa estábamos tu padrillo hablando pero todo solucionado ¿quieres pasar? sí 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 me hace gracia que me vas a enseñar a mí pedagogia y el pedagogia pero ostras y dice anda a ver pique bumburi y ahí ya se soltó el final aunque sea un poco dramático es divertido yo me estaba riendo mucho sí no y Alex el director también Alex Rodríguez es un a mí me encantó porque me dejó ser mí mismo digo que igual que Paco León sí como a mí me encantó por ejemplo el anuncio eso ahora de Lola Flores me encanta porque ellos me dejaron ser yo mismo en parte digo si me equivocaba con algo no repetíamos que queda muy gracioso es tu forma de ser tu forma de hablar si te equivocas sigue para adelante claro queda muy natural y muy divertido claro sí 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 estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo y la verdad es que bueno vas dando giros vas dando giros vas haciendo mira por ejemplo es que estoy leyendo los saludos de la gente que nos está viendo muchísima gente que te admira también Iván García dice que no falte la risa dice y que nos la da igual también que tú y que bueno está muy bien me encanta veros juntos Iván García Iglesias dice aquí no va a haber nadie que supere Cruz y Raya ni los morancos dice bueno en fin Luis García Hormigo Ana Gogar bueno nos está saludando Arturo Gandara Cruz David Blasco nos está viendo un montón de personas que nos siguen todos los sábados a la una porque llevamos casi un año haciendo este Bermud este Bermud pues empecé es una idea que se me ocurrió en la pandemia digo ¿cómo puedo yo hacer algo donde pueda hablar con mi gente? todo el mundo hacía unos directos pues bueno hablando al uso con las personas y tal pero yo digo ostras es como si ahora yo me estuviera tomando contigo un aperitivo y empezamos a hablar de oye Ken has hecho esto has hecho lo otro pero no como un periodista sino como un amigo que nos conocemos hace años y estamos comentando todas las cosas que yo veo que bien organizado estás digo que parece mi pantalla parece como la bolsa ¿sabes? ah claro porque tú tienes la pantalla del centro de realización que tiene el super Alex ¿cómo lo puedo cambiar eso? ¿el qué? ah para verlo eso mira lo que sí te digo luego lo puede se puede ver en diferido lo que pasa es que cuando estás en directo claro como entras directamente como si estuvieras en el estudio tienes que ver las cámaras y tienes que ver todo pero luego lo verás lo puedes ver en más grande mira tengo otra cosa tuya por eso he trabajado también en una serie que se llama Elite he trabajado en muchas series y tengo parte de lo de la serie Elite que también lo que pasa es que vamos a ver vamos a ver vale 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 ya es nuestro amigo de Elite es excelente tu currículum es impresionante Nadia muchas gracias pero te voy a ser sincero no creo que te vayamos a conceder la beca ¿y por qué no? en nuestra universidad no solo valoramos las notas y el esfuerzo pero también la vida del estudiante fuera de la clase bueno tengo todo tipo de inquietudes soy muy curiosa trabajo en la tienda de mis padres y me gustaría darles una mejor vida estoy seguro pero sabemos que hay un vídeo circulando eso no juega a tu favor para conceder una beca se buscan alumnos ejemplares sorry hay más serio ahí es hemos pasado te he buscado tres registros un registro donde realmente tú te ponías en serio y ya al final acababas muy tierno que es el de Madrid pensando en tu madre en Estados Unidos y que tenías que volver y no estar ahí con una muñeca luego hemos pasado al registro del profesor divertido que se pelea con el abuelo de la alumna y aquí estás como si fueras el tipo que hace que capta o aprueba a las personas que puedan ir a entrar en una gran universidad como Orford, Cambridge o cualquiera de estas en el caso de élite que eres el tipo muy estirado y que no te importan los sentimientos de la niña o sea que eres frío como un hielo claro muy bien también me sacaron muy guapo yo me vi incluso guapo a mí mismo bien oye tú y yo lo que parecemos un poco hermano porque así con los pelos así las barbas a mí mi hijo me llama dice que soy Gran Lebowski The Big Lebowski sí es que lo eres un poco la verdad podría hacerlo sí 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 podría hacerlo ahora me tengo que cortar un poquito el pelo la verdad es que llevo llevo unos días que desde antes de Navidad pero es que a mí me crece el pelo muchísimo pío me crece mucho y las uñas y fui antes de Navidad por aquello de arreglarte por las Navidades y tal y ahora pues dos meses sin cortarme el pelo ya tengo otra vez las greñas me gusta llevarlo así como tú lo llevas más o menos más larguito pero arreglado pero ahora ya lo tengo que se me viene a la cara demasiado demasiado pelo oye también tengo cosas tuyas mira espérate voy a leer aquí un comentario que habla de ti Francisco Javier Martín Tena dice trabaja muy bien Ken todos los aspectos drama y humor cuando haga su próxima película Juan que te fiche me dice bueno pues vale pues encantado de fichar a Ken para la próxima película cuando quiera dice otro amigo Santi Lievana dice enhorabuena por el contenido por lo cuidado que tenéis a nivel técnico con los directos abrazo bueno Julio Robles Alberto Laya mucha gente que está encantado de descubrir esa faceta tuya que bueno claro es que como hoy en día hay tal desceso de información por tantas series por tantas cosas que jolín descubrir que yo no sabía que habías estado en la serie de élite estas dos sí porque las he visto de arriba abajo pero la serie de élite la empecé a ver pero es una serie como más para los adolescentes y una serie como más para gente de más joven mucha gente que me conoce sí me han dicho han visto la serie completa han dicho tú has salido y digo sí como de refilón que también es una secuencia nada más pero digo lo habré hecho bien si no si no te parecía yo o si he hecho algo que no te has dado cuenta algo hecho bien porque yo que sé que que está bien creo yo sí muy bien muy bien muy bien muy bien yo a mí ahora vamos a volver otra vez a la a la parte divertida y y vamos a volver a lo que te decía al principio que te vi invitando a Donald Trump en me lo dices o me lo cantas ah donde estaba Jorge Jorge Gadábal estaba de jurado y tú apareciste parodiando a Donald Trump cantando y me parece muy divertido ¿te parece que lo veas? me parece muy bien esta sí vamos a verlo se te nota además que yo siempre he dicho que el triunfo de un gran cómico un gran actor eso contagia un entusiasmo o sea a la hora de divertirte o sea a la hora de de transmitir lo que has transmitido de hecho mira hay una persona que me ha comentado que además estaba escribiendo el comentario porque me ha encantado Eduardo Prados un fan del Bermud que dice que haces maravillas con todos los personajes cualquiera que te den que te da su más sincera enhorabuena eso viene de parte de Eduardo Prados y más gente gracias Eduardo que piensan y dicen como yo que la verdad es que se divierten mucho contigo y ostras yo también estamos pasando bien estás pasando bien el ratito este que estamos aquí tomando el Bermud me lo ha pasado pipa y yo digo siempre también cuando incluso haciendo un papel malamente si te ríes de ti mismo es la mejor defensa y nunca va a salir nada mal si eres capaz de rirte de ti mismo por supuesto eso es así mira tengo un colaborador un señor que yo no conozco que se llama Ignacio Ventura Ignacio Ventura es un hombre que todas las semanas es un seguidor en mi página de Facebook y todas las semanas manda unas fotos montajes con el personaje que viene invitado y hace unas fotos montajes y nos lo manda y yo quiero que veas las fotos que te voy a poner primero vamos a ver entonces ha hecho varias fotos a ver pon una mira la primera foto es esta pero que la veamos en grande que la veamos en grande esta no la otra esa mira de John Wayne pero además la ha cogido de la piece de John es de un Blu-ray no se lo habrá rescatado ahí en internet este del Blu-ray este que está en francés vestido de John Wayne esta me encanta como están ustedes Susanita tenía un ratón un ratón la verdad es que claro esto con el gorro de esta foto está chula vamos mira otra mira que te ha puesto otra dice pasión de gavilanes te ha puesto a ti del galán y el señor Ignacio Venturas el que ha puesto su cara en la chica que él es así un señor que nada desde aquí le mandamos un saludo a Ignacio porque de esas colaboraciones que nos da todas las semanas de las fotos y bueno ¿quién es el otro? el otro es él el señor que hace las fotos claro porque así de esa manera le ven y luego en su pueblo dice habéis visto que me he hecho una foto con Ken Apple es él es el señor bueno hoy yo siempre tengo en directo hay que llamar Angelito Largo por favor porque mi amigo Angelito Largo es un cómico de los de toda la vida gran amigo mío gran amigo también de Jorge César porque es un hombre que somos todos casi de la misma quinta empezamos todos juntos y seguro que tú lo conoces en cuanto lo veas es colaborador del programa y ahora mismo lo voy a presentar pero quiero ver un vídeo que te he visto hacer como director el otro día digo ostras que chulada de vídeo que se ha marcado aquí Ken y es el vídeo de la bicicleta voy a hacerme el vídeo a ver quiero que lo vean nuestros facebook vamos a ponerlo Alex i'm a skate stop cowboy hanging by a thread and I want this to sit gently in my head true to you keep shut me out I've so many trees they fall without their leaves and it's raking me down I never hear you say that you're wrong I never hear you say hombre esto es esto es es muy muy artístico Ken es una preciosidad gracias te lo has currado tú macho es muy bonito la verdad felicidades se nota que te gusta la cámara se nota que te gusta la cámara y voy experimentando voy jugando con la cámara que me acabo de regalar para navidad y hubo una cámara Jorge me regaló un objetivo y voy jugando con ah fenomenal claro que sí felicidades porque la verdad es que está super chulo bueno ahora es el momento de recibir a nuestro amigo angelito el largo buenos días angelate angelote 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 ¿dónde estás? bueno a ver angelito sí 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 viene sí sí no sí ahí lo tenemos a ver el micro angelito parece nuevo macho toda la semana lo mismo toda la semana lo mismo ahí está ese es angelito el largo en medio queda Ken Apple angelito no sé lo que haces pero bueno en fin si quiere ahora la cámara ya ya angelito no sé la gente va a pensar este es el Pepe Villuela de Skype tío porque se le cae todo tío bueno voy a aprovechar para saludar vamos a ver dice que está viendo los Rogelio de Diego Montes está viendo Camuquino Camuquino Juan el programa sin ti no es nadie Ana Segá de María López Hernández Luciano Mendoza Puga dice hombre angelito José Sánchez Díaz te está saludando Lúcio Mendoza es que Ángel no sé se hace un lío con la cámara quería saludarte también pero no sé qué le pasa angelito se pone nervioso bueno sí es cierto que además que queremos mandarle un beso a la mamada angelito que la pobre está fermita esperemos que esté un poquito mejor porque esto del bicho este que no nos lo vamos a quitar la verdad que es una putada que muchos besos a tu dedo angelito te ves muchos besos a tus dedos joder angelito de verdad eres toda una parodia ya solamente conectar contigo macho a ver te vemos o no te vemos porque está se ha ido bueno pues nada pues se ha ido angelito pues nada pues oye mira mientras volvemos a angelito yo tengo por aquí ya porque yo no quería decir antes que a Ken ha perdonado mi amigo y no quería decir pero bueno en fin él lo ha dicho y es verdad que es el marido de Jorge Calabal de mi querido compañero amigo y admirado Jorge de los Morancos y y y claro no he querido mostrar antes ningún tiktok pero tú con Jorge has hecho muchos tiktok muy divertidos vamos a ver un tiktok un tiktok de 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 Jorge y tuyo come check this come check this muy bueno estos son de los que tienen más visitas en tiktok que tienen cientos de miles de visitas bueno pues nada ahora sí tenemos angelito el largo hola angelito buenos días por fin buenas que tal como estáis ay bien que pasa que como estás encantado de conocerte igualmente estoy para comerme estoy para comerme lo decían las flores siempre lo dice Jorge yo estoy paul ametón nada más porque mira yo soy el único que no tiene pelo de los tres pero te dono te dono esto vale vale perfecto en cuanto vayas a la peluquería déjalo por ahí que ya me lo pego yo con una con una grapadora yo te aseguro que este amigo hola angelito este amigo lo he conocido yo con un pelo rubio y largo así como el de niña así como tenemos nosotros lo que pasa es que yo poco a poco se lo he ido robando y me lo he ido poniendo yo y yo tengo a mí me sale más y a él se le cae todo no sé el por qué yo fui el lunes pasado voy a entrar en una peluquería y digo uy adiós perdón y me fui bueno cuéntanos algún chiste de esos nuevos que tú tienes angelito que no riamos macho tengo tengo uno me ha gustado mucho me han gustado tres o cuatro pero tengo uno fantástico le hice a un señor me he enterado que usted es especialista en historia dice sí dice que es el renacimiento dice que eso es una puta mentira cuando te mueres te mueres para siempre es que hablas de historia me ha recordado eras el pique de chistes me ha recordado un chiste dice venga yo hice en el examen no sé de qué es lo que domina el examen para trabajar yo soy un experto en historia dice a ver dígame usted una colonia española del siglo XX dice Nenuco dice y usted y usted que es especialista yo dice yo de África dice ah muy bien dice hábleme de Burundi dice cuando era el cantante de los héroes del silencio lo petó ahora va en solitario de Burundi qué cabronazo van a cantar el sordón dice mira es que no se me va a enteros sino María cuando llega a casa cuando llega a casa dice seis dice no uno y despacito y despacito cuesta 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 y se dice te voy a pegar una pata en la espinilla y se dice tibia y se tibia pega una pata en la espinilla aquí solamente falta Joaquín el del Betis contando chistes tontos tío que también es un monstruo ¿verdad? es un monstruo a mí me encanta Joaquín es gracioso tío o sea que fíjate que podría estar haciendo bolos perfectamente qué chistes sabe el tío sí son un montón de chistes y están más rebuscados y así muy tontos muy tontos a mí me gustan los más tontos son los mejores sí esto es así a mí son los que porque estos bueno ya sabes que yo Juan soy un niño grande y entonces todo lo que pueda contar un niño son los chistes que más me gustan a mí y creo que de lo que he estado viendo a Ken por la tablet y se ha mezclado un poco la llamada con la tablet y ahora os veo por el teléfono pero Ken tiene una mirada de ser un niño grande también ¿a que sí Ken? sí 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 porque sí sí y eso es lo que más mola de las personas cuando son niños grandes ¿no? el hermanaco Juan no hace falta ni que le mires tú le miras al Juanaco y a Juan y es que soy un grande niño somos tres grandes niños aquí hablando yo creo que oye hablando de niños Ángel porque tú has montado un grupo musical con tus sobrinos que se llaman ¿cómo le has puesto el nombre al grupo? Los Primacos Los Primacos mira Los Primacos tres sobrinos han acogido a sus tres sobrinos y les ha montado y los ha grabado la cocina de casa explícalo tú explícalo tú presenta el vídeo tuya que has sido el director y de todo esto venga me encanta me encanta la fotografía verás el vídeo verás el vídeo aquí hay la canción haz ruido la de haz ruido hasta que te estallen los oídos ¿la conoces esa Ken? no creo una canción infantil de hace años que cantaban Enrique del Pozo Enrique y Ana y bueno esa canción de un grupo infantil que había hace años en España que ya no ya no existen grupos infantiles ahora ya no bueno pues entonces el que canta es Adrián que es el mayor de los tres el de la guitarra es Álex y el pequeño que tiene dos años y medio que tenía que estar por allí que es el más artista pues es el hermano de Álex y el otro es el primo y se llaman los primos les dije venga vamos a hacer haz ruido esto fue el día de Reyes después del día de los Reyes ¿y la guitarra eléctrica de quién es tuya? Sí, está la mía vale bien no, lo que a mí me sorprende de todo a ver el de la guitarra eléctrica es el más activo el otro tal pero el pequeño que supuestamente era el gogó que tenía que bailar los estates ahí el pobre está ahí que no se mueve pero vamos a ver el vídeo y luego lo comento quiero verlo señoras, señores el ensayo del grupo Los Primos de la canción Haz ruido de Enrique y Ana cuando queráis una, dos y tres Haz ruido hasta que te falle en los oídos Haz ruido ruido, ruido hasta que te falle los oídos Tiago Haz ruido hasta que te falle los oídos Muy bien Una más Ruido, 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 ruido ¡Una, dos, tres, dos! ¡Nos vamos todos! ¡Fenomenal! Saludar, chicos ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! Esperemos que así sea que así sea ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Mola mucho Es fuerte tener a alguien como tú para animarle para jugar para hacer ruido ¡Hombre! Claro, claro El pequeñito estaba ahí un poquito más ahí que parecía como el de South Park el de la gorrita que siempre lo mataban Kevin Estaba ahí el pobre sentado Pero Ale coge sus sobrinos como son como fichas Yo sé que tú tienes ya los sobrinos tuyos que son más mayorcitos todos Sí Mis sobrinos tienen la misma edad que yo casi Y algunos tienen hijos ya también pequeños seguro Claro Más monos Más monos Pues los pequeños tú eres pero tú que tú cogegas a sus sobrinos tío y haces con ellos bueno, juegas porque muchas veces han salido de vez en cuando y salen aquí en el Bermudo el otro día un día salió el de la guitarra por detrás haciéndole como aquello de me ha hecho un merlo y salía y entraba por detrás haciéndole que Alex y Tiago son los los de Elena que tú la conoces la maquilladora Claro, tu hermana tu hermana maquilladora es muy bonito es muy bonito la familia es muy bonito el con no perder nuestras sobre todo el amor el amor entre familias a pesar de que ya no nos dejan ni reunirnos entre familiares nada más que los convivientes pero bueno, en fin a ver si acabamos ya de una puñetera vez con este bicho pero que nunca se pierda el amor el amor entre las personas y las risas Personar el día 24 de diciembre en Nochebuena llego a casa digo ¿qué hace este hombre aquí sentado? y estaba el tapicero sentado en la cena en Nochebuena dice mi madre joder no ha llegado este hombre se ha llegado y dice sí ha llegado el tapicero el tapicero descansa bueno chicos pues nada ya hemos llegado a nuestro tiempo he pasado una hora son las dos de la tarde simplemente decir que muchísimas gracias a Ken gracias a vosotros gracias a ti Juan gracias a Alex por montar esto tan bonito tan interesante gracias Alex yo lo oigo no sé si lo oís vosotros pero los te han oído ahora vale tenemos que buscar estudiar la forma esa que se te oiga con una voz un poquito cuando te hablo de eso Angelaco gracias muchísimas gracias la semana que viene tendremos con nosotros en el Bermud aquellos amigos a Jordi Rebellón Jordi Rebellón es un hombre que hoy en día está haciendo monólogos de humor y demás pero es conocido muy conocido por todos por el Vilches de Hospital Central el médico malo bueno pues esta la semana que viene estará con nosotros y a la semana siguiente estará Potti Castillo el coreógrafo maravilloso de Mira a Quién Va es buena gente el Potti él sí que está más simpático que la más luego tendremos a Fofito vamos a tener también a Charini la actriz de Triana que sabes tú que tú también la conoces que es muy graciosa me encanta también muy bien sí también va a tener a Charini y oye aprovecho para decirte que a ver le dices a Jorge a ver si un día también se anima y quiere estar con nosotros en un Bermud ¿vale? yo se lo digo seguro que sí venga pues nada muchos besos gracias por haber estado con nosotros gracias hermanaco angelito y gracias super ansia viva gracias a todos vosotros nos vemos el próximo sábado en directo aquí sabéis que los domingos hacemos el diferido y bueno y que el que quiera ver el Bermud lo puede ver porque sigue en la página te lo digo a ti Ken por si luego quieres verlo con tranquilidad está grabado en la página de Juan Muñoz Cómico Oficial de Facebook o en Youtube ¿vale? vale muchas gracias para compartirlo también gracias venga gracias adiós a todos chao chao hasta el próximo sábado chau chau